Hola que tal a todos amigos de las redes sociales, los saludo con mucho gusto, yo soy Ángel Enríquez, en esta ocasión pues me encuentro en el refugio Susy Cats, donde se refugian alrededor de 150 gatitos que han sufrido maltrato, que han sufrido abandono, o que simplemente estaban en posibilidad de vivienda de calle, como es regularmente encontrar estos pequeños animales, estos pequeños peludos de cuatro patas, y bueno pues aquí me encuentro en este mismo refugio, donde como te menciono, estos gatitos pues están en busca tanto de amor, de un hogar amoroso, de donde puedan recibir eso que en la calle pues no les fue concebida esa oportunidad por otras familias juarenses, sin embargo Susy que es la que se ha encargado de este refugio Susy Cats, y principalmente pues darle tanto amor, alojo y comida a todos estos pequeños animalitos que nos va a estar platicando un poquito de lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. ¿Qué tal Susy? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias. Oye, si platicame un poquito, hay muchas personas que todavía no conocen este refugio para gatos, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de él? Mira, este es un refugio y un albergue para gatitos, rescatados en situación de calle, no me gusta decir que de la calle, porque no hay ningún gatito de la calle ni perrito, simple y sencillamente pues fueron muchas veces abandonados o bien este pues han sufrido algún tipo de crueldad y nosotros los refugiamos, los esterilizamos y les buscamos un hogar. Esa es la función, este lograr que ellos tengan un hogar donde pues su vida cambie y tengan un dueño que les dé cuidado y amor. Antes de todo ello, me estabas platicando algunas historias de estos pequeños animalitos, hay que recalcar, Susy me platicó nombre, te menciono aquí, son alrededor de 150 gatos, este, vaya, al cuidado de Susy, pero me estaba platicando incluso nombres, historias de cada uno de ellos y vaya que hay algunas historias que parten el corazón, sinceramente, en este caso está Copetito que lo tiene sostenido en sus brazos, ¿me puedes platicar un poquito de Copetito? Bueno, mira, Copetito cuando Dios lo estaba haciendo tenía mucho tiempo de hacer, entonces este lo pintó tan bonito y luego le cortó aquí en forma, le hizo su Copetito y todo. No, 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 este, bueno, pues Dios a todos los animales los, los hace hermosamente, ¿verdad? los que debemos de cuidarlo somos los humanos y de custodiar su vida pero él es una historia muy triste porque a él lo tiraron en la basura y lo que lo salvó de que se salvara su vida ahora sí fue precisamente que fue escuchado por una amiga mía compañera del refugio que iba pasando coincidentemente y pues él con sus garritas tan chiquitas abrió la bolsa porque lo tiraron no nada más se conformaron con tirarlo en la basura sino la bolsa la cerraron pero gracias a sus garritas pues abrió la bolsa y salió oxígeno ahí y respiró pero si no hubiera sido muerto es increíble que hablando por Juárez que mucha gente de Juárez esté ejerciendo crueldad, esté tirando a los gatitos como si fueran basura tirando a los perros, tratándonos así yo pienso que todo esto que está pasando del virus nos debe hacer mejores personas debemos de cambiar el rumbo y de cuidar y custodiar tanto a los animales como a la naturaleza estamos en una dirección que no es muy adecuada y debemos de cuidar la vida de estos animales porque los gatos son muy importantes para nosotros son controladores de ratas, de ratones ellos gracias a ellos, ellos matan a las viudas negras, a las arañas violinistas que si llegan a picar a un humano pues muere a veces va si no se pone el antiveneno entonces ellos tienen una función como todo y cada animal y ser vivo que está en el planeta tierra ellos también tienen su función y yo los invito a que vengan a conocer el refugio a que nos ayuden adoptando un gatito o bien si quieren venir a ayudar voluntariamente a limpiar ahorita estamos en una crisis algo fuerte en cuanto a que nos falta mucha arena como es tiempo de frío y las condiciones pues en la noche son demasiado fuertes y hemos tenido gatitos enfermos también y necesitamos el apoyo de la sociedad de los juarenses de la gente de por qué no, de El Paso, Texas con apoyo para arena y comida que es lo que ahorita los gatitos están comiendo el doble porque como es invierno pues ellos necesitan más calorías para producir su calor entonces los invitamos de todo corazón a que nos visiten a que vengan y conozcan el refugio conozcan a todos y cada uno de los gatitos y hagan clic con alguno de ellos y si no pues pasen la voz y nos ayuden con la cuestión de las adopciones un gato tiene muchos beneficios porque aparte que ayuda a mitigar la soledad a veces que se encuentran los humanos ayudan también hasta con cuestiones de depresión con cuestiones de tristeza es una mascota, es muy muy buena para las personas para los niños suben las defensas este, mira por ejemplo este gatito que se ve aquí marmolito si quieres tomarle a él me lo trajo un niño porque lo atropellaron en la 5 de mayo y Mejía entonces iba a perder su pata y el doctor Miguel Guevara no lo operó hemos tenido varias operaciones hemos tenido este pues sí bastantes gatitos enfermos gracias a Dios ahorita todo está controlado y tenemos como unos 3 gatitos nada más enfermos así graves los demás en lo que cabe también están fuertes tratamos de alimentarlos lo mejor que podemos y pues invitamos esta tarde a que abran su corazón y nos ayuden y queremos agradecer a Radio Net por su apoyo y por estar cubriendo los eventos que tenemos va a haber dos eventos en puerta al aire libre el 5 de febrero y el 12 de febrero dos bazares en los cuales pues vamos a llevar gatitos vamos a vender lo que nosotros tenemos de plantas y de terrarios y de algunas mercancías que nos han donado pues para tener fondos para tanto para el alimento como como para la arena necesitamos también vacunarlos ¿verdad? ahí todavía pues estamos prácticamente en cero no no tenemos la mayoría no están vacunados pero pues estamos esforzándonos para para que este año nuestra meta es que todos estén vacunados la mayoría están esterilizados todavía nos faltan como unas 36 esterilizaciones pero tratamos de como llega el gato lo esterilizamos ¿por qué? porque es la única forma de parar la sobrepoblación y le quitamos esos gatitos se lo quitamos al maltrato y se lo quitamos al hambre entonces pues eso es nuestra función aquí hay ángeles que nos apoyan como este amigas mías que como lo es Nicole como lo es Nelly como es Carmen Rivera mi mi niña Abril que todos los días pues está ayudándome es mi mano derecha este también mi esposo y pues esto no se hace solo ¿verdad? también Gris Curi esto se hace con con va con muchas manos porque realmente los animales son responsabilidad de todos nosotros como sociedad y el reflejo de cómo está una sociedad pues lo ves en cómo trata sus animales y ha habido mucho maltrato tenemos una gatita que por seguridad no vamos a pasar ahorita pero fue rescatada este ejercían violencia la golpeaban la la lastimaban ya está dejándose tocar este también tenemos otra gatita que arrojaron en el puente al revés o sea estando un carro en circulación la arrojan y unos ángeles dieron todo la rescatan y la tenemos todavía no está para adopción pero ya de perdida este se deja tocar pero eso nos costó cuatro meses casi entonces este este es un refugio de amor de amor este para todas las personas y en especial para los animales así que los invitamos pues si muchas personas están preguntando acerca de tus redes sociales dónde está el refugio cómo nos podemos hacer contacto contigo para poder apoyar esta causa poder apoyar tanto con arena alimento productos de limpieza o bien venir y conocer a los gatitos y chance y pues uno se enamora todavía de ellos mira este estoy en el facebook como Susie Cats o como Susie Cats Refugio Cat Shelter y también este mi celular es tres dieciséis cuarenta y siete cero nueve a la orden y estamos aquí en la calle Venezuela muy bien Susie algo más que quieras agregar para despedir el en vivo toda la gente que nos está viendo pues que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la adopción que tratemos de no comprar animales que tratemos de ayudar a ese prójimo que solo tiene maullidos y ladridos este mira podemos siempre parar y alimentar un animal de la calle y mitigamos ese sufrimiento porque el hambre los animales la sienten igualito que nosotros pero no más que ellos no pueden expresarse muchísimas gracias Susie por habernos mantenido esta información al tanto por medio de net noticias y por permitirme estos minutos muchas gracias de veras este Dios los bendiga pues ya lo tienen amigos en base a sus redes sociales como Susie Casa del Refugio ahí van a poder encontrar toda la información a cabo de todos los animalitos que van a tener aquí en el refugio resguardados o bien por todas las actividades a futuro en beneficio de estos pequeños recuerden este poderlos seguir en lugares Susie Casa en la calle Venezuela dos ochenta y cinco norte esquina con Carlos Villarreal para todas las personas que quieran venir y conocer este refugio o bien poder apoyar como te menciono con productos de limpieza tanto como la de la arena para gatos o bien productos y alimentos yo hasta aquí me estaría despidiendo recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx en nuestro sitio web o bien por medio de nuestras redes sociales como netnoticias.mx yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima